De Classic Editions Escuchas Zona Romántica Editions Volumen 4 Búscanos en Facebook como Zona Music Records Poder Latino Excel DJ del Classic Edition Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Te he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Te vi, te vi, te vi pasar Con una sonrisa, con una carita, con una boquita Con una paldita, con una cinturita que está bonita Con unos tobillos que gustan tanto Con un caminar que fascina tanto Con unos tobillos que gustan tanto Zapatillas rojas Todas las miradas están atentas Zapatillas rojas El sábado que viene te invito al baile Es una noche muy especial Cautivarás, conquistarás a mis amigos y luego te irás Y dejarás recuerdos gratos Zapatillas rojas No quiero que faltes a nuestra cita Zapatillas rojas Qué bien te ves Qué bien te ves Qué bien te ves Tus piernas lucen bien Qué bien te ves Qué bien te ves Eres atractiva, eres muy linda Todo lo que Dios te pudo dar Todo lo que Dios te pudo dar Tu cuerpo es de una diosa Tus piernas son maravillosas Qué bien te ves Qué bien te ves Música Qué bien te ves Qué bien te ves Qué bien te ves Tus piernas lucen bien Qué bien te ves Qué bien te ves Eres atractiva, eres muy linda Todo lo que Dios te pudo dar Tu cuerpo es de una diosa Tu cuerpo es de una diosa Tus piernas son maravillosas Qué bien te ves Qué bien te ves Qué bien te ves Música Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Música Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Música Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tus ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Música Música Se la suena de tu vida Tú me lo recibes y me pidas Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar Y me pidas en mi Pero tu caballona Como soy tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable que oro soy Porque cuando me llamas siempre estoy Cuesta todo Y te aprovecho y te aprovecho y te aprovecha Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas Y me dejas y me tienes cuando quieres Me investigas y me quieres Soy tu presa cazador Me descaras y manejas A tu antojo Y controla mi celopo A tu ley y convicción Música Escuchas Zona Romántica Editions Volumen 4 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 Yo no conocía la mágica sensación Hoy sé que te amo Si poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Yo te fui adorando Yo te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Son para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Esa mujer Esa mujer Que me está matando Esa mujer Vetele sufriendo por ella Y por ella soñando Voy a ser Para que Estar de que Laminado The Classic Editions Yo la miro Bastante Subo en caminar Y suspiro Y ni cuenta se va Que hay un hombre que está Perdidamente enamorado De su boca Perdidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer Esa mujer Que me está matando Esa mujer Que tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a ser Para conquistarla Y tenerla a mi lado Esa mujer Que es el trato Que me está matando Esa mujer Que tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a ser Para conquistarla Y tenerla a mi lado Ah, te quiero tanto Esa mujer Que vive todo el tiempo Que vive todo el tiempo Aquí en mi mente Esa mujer Que me está matando Esa mujer Que tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a ser Cuatro 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 Visionero de tus besos Condenado por tu amor Me hace daño tus mentiras Nunca mides el dolor Me has corrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de concesión Solo me quedan mis ganas De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falca mucho por luchar Si pierdo esta batalla Beberé una cosa más Lovia mía Que me quiso tan sonrilla Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevaste mi alegría Novia mía Te llevaste la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor Misionero de tus besos Condenado por tu amor Me hace daño tus mentiras Nunca mides el dolor Me has corrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de concesión Solo me quedan mirajas De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falta mucho por luchar Y si pierdo esta batalla Beberé una copa más ¡Gracias! 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 Estoy muy feliz Muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío Venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es La Electrocumbia Hoy Ripe Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Visita nuestro sitio web www.zonamusicrecords.com Yo quiero ser feliz, solo contigo Quiero amanecer dormido, entre tus brazos Quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve, nadie que me amara más que tú Por eso hoy, siento que el cielo, derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí, ni lluvia ni aire Si te tengo aquí, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, ya nada me falta Se pasó el silencio para pensar en ti Yo nunca tuve, nadie que me amara más que tú Por eso hoy, siento que el cielo, derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí, ni lluvia ni aire Si te tengo aquí, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, ya nada me falta Si acaso el silencio para pensar en ti Si acaso el silencio para pensar en ti El que te dice cosas hermosas Algunas veces te dan una rosa Cuidando el detalle de no ser lo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, no hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra de tal y que te hace negar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él implorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo